Bueno, acá estamos con Rodrigo Mare, señores, un pueblo de los precursores de este HorrorFest. Bueno, contanos, ¿cómo estás, Rodrigo? Bueno, primero buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la gente aquí en los estudios y bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Y oyentes también, porque están en duplo, en la radio, ¿no? Sí, en la radio, en la radio. Un gran saludo. Bueno, ¿qué es HorrorFest? Bueno, vos sabés que HorrorFest es un festival que se realiza en más de 20 países. Es un festival joven, porque tiene nada más que 6 años. Y nosotros tenemos el orgullo de ser los productores que arrancamos con una gira el año pasado, que arrancó en Asunción del Paraguay y que se va a extender hasta el 2022 en Perú. En este momento estamos recorriendo toda la Argentina, con un festival que tiene una gran particularidad. Yo lo quiero decir a ustedes y a toda la gente que nos está viendo, que va a ser el evento del año en Tandil. Nosotros tenemos mucha experiencia en espectáculos y hemos comprado este formato muy entusiasmado y la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones. Cuando nosotros compramos este formato... Es un formato que ya éxito... Internacional, en más de 20 países. Cuando nosotros compramos este formato nos llamó la atención una cosa que pasa en pocos espectáculos del mundo. Que es que este espectáculo no se puede desarrollar si la gente no entra. Un cine, un teatro, una exposición. Si no hay ninguna persona en la sala o no hay nadie viéndolo, se puede hacer igual. Este espectáculo, si la gente no ingresa no se puede desarrollar. La interacción. Exactamente. Allí es donde está un punto importante. El hilo conductor es el terror, pero Horror Fest te propone, te desafía a que tengas una manera distinta de entretenerte. Dejes ser un protagonista y dejes ser un visitante y pasas a ser un protagonista de las distintas escenas. Y el terror, que tiene 92 años de historia, nos permite jugar mucho. Desde lo clásico, como Freddy, como Chucky, como El Exorcista, como El Juego de Miedo, hasta lo nuevo. El nuevo formato de IT, cosplayer de distintos juegos de terror, Walking Dead, la temática zombie que es muy fuerte. Nos permite, en toda una exposición, jugar con 92 años de historia. Recorridos guiados, personajes en vivo, efectos especiales. Todo cruzado y entelazado con la gente que va a ingresar. Los efectos especiales no son para ver, sino que van a tener mucha interacción con vos. Vaya caminando, se te van a encontrar pozos, va a haber gente volando arriba tuyo. Y hay más de 100 actores en vivo, con una caracterización que, bueno, estamos por ahí también, veo que están poniendo las imágenes. O sea, ¿no es necesario que yo vaya disfrazada? No, no, no. También puedes ir disfrazado tranquilamente. O sea, acá esto... Pero es, yo entro a disfrutar de un acto diferente, interactivo. Que yo le digo a la gente que venga con el celular cargado. Todo lo que pueden hacer dentro del festival se puede filmar, se puede sacar fotos. Como vos sos el protagonista. Claro. Vengan, filmen, saquen fotos. Porque realmente las interacciones son muy, muy, muy buenas. Un gran personal. En este momento hay más de 200 personas en el armado y la puesta en escena de este festival. Donde vas a tener recorridos de Walking Dead, la mítica Casa del Terror, con recorridos laberínticos con los personajes en vivo. En la parte del Conjuro va a tener un show interactivo realmente impresionante. Ita, el payaso asesino. Zombie Fest, que es un boliche con temática zombie. La gente va a ir a bailar con una temática zombie que es realmente muy, muy impresionante. Porque hay cosas muy, muy, muy interactivas de efectos y demás que se hacen en los distintos recorridos. Recorridos guiados, la gente entra en grupos. Y después tenés la posibilidad de cosplayers para sacarte fotos. Lugares para que los más chiquitos se puedan maquillar. Los que no se animen a entrar a los distintos recorridos. Porque el parque temático tiene distintos recorridos para que la gente ingrese. Ahora, mi consulto, Rodrigo. ¿Esto arranca a las...? De las 4 de la tarde a las 8 de la noche, en cualquier horario, puede ingresar la gente. Ah, eso te quería decir. No es que van a estar 4 horas seguido. El espectáculo, para ver todos los recorridos, dura más de una hora. Pero vos, entre el lapso de las 4 de la tarde y las 8 de la noche, podés ir en el horario que vos quieras. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque eso me consultaban. Exactamente. No, en cualquier horario podés ingresar. Qué lindo, qué divertido. La verdad es que es algo diferente para Tandir. Y vamos, qué sé yo. No, y además que... Yo tengo miedo a asustar a los actores. No, no, vamos a hacer una cosa. Recién estábamos haciendo fuera de micrófono, que la otra vez, que en mi anterior visita, con otro espectáculo que nosotros teníamos, nosotros tenemos la suerte de tener 30 años ininterrumpidos de espectáculos en toda Latinoamérica. Desde otros que hemos traído, como lo decíamos, fuera de micrófono. Es decir, lo que trajiste... Que es Planeta Animal, exactamente. Y yo la tuve en... Y bueno, tenemos la suerte de que con este espectáculo tenemos satisfacción, personas... ¿Dos pitones? ¿Dos, dos pitones eran. De ser en 20 países, a pesar de cómo está la situación en la Argentina, ser el país donde más gente está viniendo. Venimos de Mar del Plata, que nos vieron 60.000 personas. Y entonces vamos a hacer como esa visita. Le voy a hacer un anticipo. El viernes voy a venir con algunos de los personajes para que ustedes los conozcan. El viernes, antes de abrir, venimos a esta hora. Así ya ustedes conocen a algunos personajes de que tenemos en el Little Fest. Y bueno. Le damos un anticipo a la gente. Si pasaron el desafío de la pitón, yo creo que si le traigo a It, el payaso cecino y a algún humano... Claro, porque la pitón es una... Una serpiente, claro. Una serpiente. Que medía, ¿cuántos metros? Medía como 5 metros, 6 metros. Una cosa, lo que pesaba. Pesada, pesada. Son helada, helada. ¿Te acuerdas de una pitona amarilla a la mía? Yo me acuerdo que estaba un poco contracturado y ella me generó algún tipo de masaje en la zona del cuello. Bueno, así que si esa oportunidad... Acá están diciendo que no nos traigan el payaso ese terrible porque como... Da mucho miedo. ¿Eh? Da mucho miedo. Nos da miedo el payaso. Y capaz que yo... Lo que pasa es que esos personajes no los puedo... Yo no los puedo manejar. Capaz que venga. Que viene bien. Capaz que ya te aparezca por ahí abajo de la mesa. Eso es... La verdad que estamos muy orgullosos de este producto. Por eso le digo humildemente a toda la familia de Tandil que va a ser... Nosotros tenemos un gran recuerdo de Tandil porque tenemos mucha gente. Es la única ciudad de... Mar del Plata y Tandil son las dos únicas ciudades de Buenos Aires que hemos elegido para el oro. Desde aquí nos estamos yendo para el norte de la Argentina. Para después ya ir a Bolivia. O sea que realmente van a ver un espectáculo de gran, gran, gran nivel. Vengan preparados a vivir una linda aventura. Divertirse porque el terror lo utilizamos como una herramienta para que la gente se divierta. Queremos que a la gente le pase bien, que lo disfrute. O sea que vengan preparados. Que vengan preparados a vivir una gran, gran, gran experiencia. Yo voy, yo voy. Rodrigo, vamos a dar a conocer. Nosotros hoy cuando arrancábamos el programa dimos a conocer que teníamos 10 entradas para regalar para el Orfes. Perfecto. Así que ahora vamos a dar a los ganadores. Estén atentos por favor. Los ganadores son... Andrea, documento terminado en 578. Diego, documento terminado en 925. Mónica, documento terminado en 553. Gabi, documento terminado en 604. Sara, 256. Ángeles, 433. Marianela, 998. María, en el 400, con el 409. Ángeles, 443. Y Sandra, 193. Estos ganadores los vamos a poner en el Facebook de Ecotv Tandil para que puedan ver exactamente si ganaron o no. Y venir a retirarlas aquí a Yrigoyen, 560. Rodrigo, gracias. No, muchísimas gracias. La gente que ganó las entradas son pases VIP. Para ver todos los recorridos y para tener ahí un lugar especial también para fotografías con algunos cosplayers. Así que toda la gente que ha ganado pases VIP. Así que esperamos a toda la gente. Viernes, sábado y domingo, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche en el club Unión y Progreso. Las entradas son súper populares. Van desde 100 pesos en adelante. Queremos que las... Son únicos tres días. No nos vamos a quedar más. Así que disfruten y vengan con un gran espectáculo. Y el viernes venimos en vivo con algunos personajes. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Rodrigo Mare, Horror Fest en Unión y Progreso.